...balón que toca y ya se halló el rugido de la hinchada argentina en Maracaibo Quiso jugar con Mascherano, no lo encontró, recuperó la pelota Barner-Lof ...perdón, juega sobre Josué, el pelotazo para la entrada de Batista por el otro carril Viene con él emparejado allá, la atención a Batista Quiere buscar el disparo, le pega, golazo ¡Golazo espectacular de Julio Batista! ¡Cómo abrió el espacio apenas centímetros por delante de Ayala en su izquierda! Y ahora el partido... Pero yo solo quiero analizar, ahí no tenía que haber estado más fuera el pato Y haber podido llegar a esa pelota que de Brasil Que cuando está toda Argentina delante y hay dos argentinos atrás y un delantero brasileño Uno de los dos tiene que marcar y el otro librar Ahí va al centro Daniel Vez, bueno de verdad, ¡golazo! ¡Gol de Argentina! Llevaba muchísimo peligro ese envío de Dani Alves Era un balón muy complicado para pensar O sea, se tira Ayala, no acierta a pegarle con el empeine Le pega con la punta de la bota, no la puede colocar Atención, Brasil está 2-0 en la gran final frente a Argentina Y fíjate la jugada, otra vez, ha entrado Dani Alves Y realmente era evidente que Dunga prefería un hombre también En vez de Fernando, un hombre que tuviera salir mejor en la contra Que es lo que está jugando, bueno, pues contragolpe Era la pelota del pato Eso es un error de Dani Alves Y del pato también, con el pato, bueno va Igual no había error Robinho, atención, Barner no Le vuelve a pillar a Argentina Barner 2, 2 para 2 Vasquerano cerrando Barnerloff Aparece otro otro costado La está pillando por dentro Un poquito largo Llega Alves ¡El tercero! Dani Alves acaba de marcar el tercero 2 para 2 Brasil no perdona Cada llegada a la contra El partido Así a veces hizo un buen pase de Barnerloff Sí, muy bien Barnerloff Y yo dejando delante Pero, pero fíjate que antes ¿Os acordáis aquello que Tire que no pudo, no pudo reaccionar No vino abajo por el equipo Madrid ha dado oportunidad De ser lo que es Y de lo que ha demostrado una vez más en este campeonato Hoy es verdad que ha desaparecido Sí, una parecida Pero ha dejado Mágico, ¿no? Juan y Gilberto Silva levantando esa Copa de Campeones de América Revalida título Y ahora ya Después de dos títulos consecutivos No se puede decir eso que se dice en su momento